En el marco del Día Internacional de la Mujer en el Congreso de Puebla, se llevó a cabo la entrega de Galardones Empoderamia 2024 con el objetivo de reconocer a las mujeres que son ejemplo de éxito e inspiración desde el ámbito empresarial, asistencia social, salud, deporte, política, emprendimiento, talento, educación y participación ciudadana. El reconocimiento lo recibieron 10 mujeres que con su trabajo se han convertido en ejemplo para impulsar el empoderamiento y se entregaron reconocimientos a patrocinadores y ponentes que han sumado esfuerzo para el desarrollo de liderazgo empresarial, principalmente de las mujeres.